Y a esta hora se desarrolla la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Melanie Castillo se encuentra en la actividad y de inmediato no se amplía la información. Melanie. Así es, muy buenas tardes. La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela inicia su rueda de prensa. De inmediato, escúchemos. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a los amigos, amigas que nos siguen, nos ven por las redes, por los distintos medios de comunicación. Reunión de la Dirección Nacional de nuestro partido, hoy 26 de agosto del año 2024. 26 de agosto. Venezuela no se detiene, el Partido Socialista Unido de Venezuela no se detiene, el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue en constante y permanente movimiento. La prueba de ello es que hicimos esta semana una jornada casa por casa en todo el territorio nacional. Visitar a los dirigentes, a los compañeros, estrecharle la mano, darle el abrazo solidario. Porque, bueno, nuestros cuadros de calle, de comunidad, están sometidos, de VCH, sometidos a una campaña despiadada por los medios de comunicación. No hablo de los dirigentes, de los compañeros de la Dirección Nacional, de los equipos políticos estadales, porque, bueno, ya ahí es público, notorio y comunicacional. Los ataques que hay, una campaña como en ningún momento, en estos dos días, se han recrudecido las amenazas, las persecuciones. Y hemos decidido, pues, hacer y continuar esta semana, esta semana con el casa por casa. A todos los compañeros y las compañeras, es el abrazo solidario, el abrazo entre hermanos y entre hermanas, para seguir avanzando en la consolidación del proceso revolucionario y del Partido Socialista Unido de Venezuela como principal vanguardia política de la revolución. Además, anunciar que el día miércoles, miércoles 28, ¿verdad? 28 de julio de agosto, primer mes de la gran victoria popular del 28 de julio. Y las fuerzas revolucionarias saldrán a la calle a manifestar, como lo sabemos hacer los chavitas, con alegría, con emoción, con entusiasmo, en camaradería, franca. Ya informo a los que marchan ahí, cerca del camión, que capturamos a los de la banda de las gorras y no se preocupen por eso. No se preocupen por eso. Pero bueno, vamos a marchar el día miércoles, en toda Venezuela, a celebrar la victoria, a celebrar la victoria y a prepararnos para lo que viene, pues, lo que viene. Una revolución que se revisa, una revolución que no solo se revisa, sino que es capaz de reajustar, reajustar avances, reajustar metas, reajustar objetivos, para que nuestro pueblo cada día, cada día, pueda tener más poder. Pueblo que decida. Una demostración de eso se vio el día domingo, en la gran consulta nacional de los circuitos comunales, consejos comunales, comunas, donde, bueno, toda Venezuela se movilizó, toda Venezuela a manifestar su deseo y su decisión por los proyectos que se estaban presentando en cada comunidad. Luego de esto, pues, vendrán desde los distintos organismos para la ejecución de los proyectos y que nuestro pueblo vaya empoderándose como debe ser, como corresponde. Como corresponde. Felicitamos y reconocemos el esfuerzo del movimiento comunal en todo el territorio nacional, de las lideresas, los líderes que estuvieron presentes, a los venezolanos y venezolanas, que acompañaron con su voto, con su participación en todo lo que fue la logística, el apoyo solidario a esta actividad, que deja en claro la participación y el protagonismo de nuestro pueblo en la revolución bolivariana. Ese es el eje fundamental y es la construcción de nuestra verdadera línea de democracia. No la democracia que nos quieren imponer desde los Estados Unidos, nos quieren imponer la OEA, la Unión Europea, no, no. La democracia de los venezolanos y las venezolanas. La estamos construyendo con la participación de nuestro pueblo, con el protagonismo de nuestro pueblo. Cada día hay que darle más poder al pueblo, cada día hay que darle más protagonismo a nuestro pueblo. En la práctica, en la práctica además. El pueblo cuando tiene las decisiones en su mano pocas veces se equivoca, muy pocas veces. Ha demostrado una gran sabiduría y una, no solo una gran sabiduría, sino madurez y conciencia a lo largo de estos 25 años. El pueblo sabe que en caso de gobernar la derecha, todo lo que se ha conseguido se va a perder. Pero más allá de lo que se ha conseguido se va a perder, todo lo que se pueda conseguir en estos próximos 6 años de gobierno revolucionario, se pondrían en peligro de gobernar la derecha en este país. Sigamos avanzando, unidos, como corresponde, unidos. Y además el partido alerta en todas las instancias. Yo, por ejemplo, hace días hay un programa que llaman, yo no sé si ustedes lo ven, que se llama Con el Mazo Dando. Que habló de, fijó una, una, de acuerdo con la información que nos habían entregado, de lo que estaba pasando dentro del CNE. De lo que estaba pasando dentro del CNE. Fue muy claro una carta que enviaron que decía que a las 5 de la tarde del día 28 de julio, un señor, apellido del Pino, que es rector principal, sí que abandonó el cargo, abandonó el cargo, pues. Y se le aplicarán los procedimientos contemplados en la constitución y en la ley. Corresponde a la Asamblea Nacional, aprovechamos que está nuestro presidente aquí de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, porque corresponde el nombramiento y remoción de aquellos funcionarios que, por competencia, le corresponden a la Asamblea Nacional. Y en el caso de los rectores del CNE, es competencia de la Asamblea Nacional. Pero además, en este caso, señor presidente, yo sugiero que es un tema del poder moral. ¿Por qué? Es un tema del poder moral. Porque este caballero abandonó su cargo y desde hace un mes estaba desaparecido. Sobre se tejieron cualquier cantidad de comentarios. Todos los comentarios terminaban diciendo que el gobierno lo tenía secuestrado, que el gobierno lo tenía torturado, que el gobierno lo tenía perseguido. No, el señor estaba, era parte de un plan, de un plan, de irse a las 5 de la tarde a un canal de televisión. Yo en el programa, perdón, yo no, el vaso dando lo dijo. Una carta que se leyó. A las 5 de la tarde. Qué casualidad que él se desapareció casi que desde hora de mediodía. Tenía que estar a las 8 de la noche en el CNE para el tema de recibir la transmisión de los primeros votos que se enviaban y la totalización. Y él se desapareció, no apareció más nunca. Abandonó su responsabilidad. Luego se convirtió este caballero, ¿cuál es el nombre de él? Juan Carlos del Pino. Juan Carlos del Pino. Se convirtió Juan Carlos del Pino en la esperanza de la oposición venezolana. Nos tenían asustados a todos. Juan Carlos del Pino va a decir, y salía Andrés Gizarra, los conversos salían por allá diciendo que tenía todo. Es un flojo, ni siquiera fue a trabajar el 28 que le tocaba. Si algún día tenía que trabajar era el 28 y no fue. Se desapareció. No, que ahora sí, Juan Carlos, contra las cuerdas, el régimen. Sin truco ni maña, el mazo no engaña. Ese caballero hizo lo que iba a hacer el 28. Ahora, eso no es una trama sencilla. Porque, repito, desde hace un mes ese caballero anda desaparecido. ¿Quiénes lo estaban protegiendo? ¿Quiénes lo estaban protegiendo? Los Ramos Alú. Sería Ramos Alú. ¿Sabes algo de eso, Ramos Alú? Porque, por ejemplo, él no llegó solo a Colombia, que fue la ruta que ejecutó, que, ¿cómo se llama?, que realizó, desde el día viernes. ¿Saben quién lo recibió en Colombia? Palmieri. Lo llevó una joven, una graciada joven, que fue como la encargada de la... Sus iniciales son, ya les voy a dar las iniciales nada más. P-O. Una P y una O. Nombre P, primer apellido, O. Una graciada joven, lo recibió, lo llevó a una residencia, a la embajada de los Estados Unidos en Bogotá. O sea, que detrás de todo esto está el gobierno imperialista de los Estados Unidos, en toda esta operación de falso positivo, de nueva agresión contra nuestro país. Llegaron él y cinco personas más a Bogotá. Él salió a Panamá y hoy deberían estar siendo enviados, enviados los que quedaron en Bogotá por la embajada de los Estados Unidos, con la misma ruta que lleva el señor del Pino. Ahora, ¿para dónde va el señor del Pino? Va a los Estados Unidos. Porque es un plan contra Venezuela. Es un plan para atacar, era la última esperanza. Así había en el boxeo, cuando los campeones mundiales de peso pesado eran George Foster, Mohamed Ali, Freyster, entonces subían las esperanzas blancas. Esta es la esperanza blanca, pero porque es adeco. Juan Carlos del Pino, la esperanza blanca. Me acuerdo que había uno que se llamaba Gary Coney. Coney, creo. Sí, Loney. Y lo noqueó, lo noqueó, Mohamed Ali lo noqueó y se acabó Gary Coney. Medía como tres metros el tipo. Pero bueno, así es la esperanza blanca, la esperanza de los adecos, la esperanza de Ramos Alú. ¿Sabes algo de eso, Ramos Alú? ¿Sabes algo? Aquí no hay nada oculto en esta vida. Nada, nada oculto hay. Entonces, él se va para allá, hoy se iba a pronunciar, iba a sacar, qué sé yo. Pero, ¿qué dijo el Señor en un comunicado, lo mismo que dijo Cristo Felfiguera, que no tenía nada. Que él no tenía pruebas que avalaran el triunfo, los resultados. Que no tenía pruebas que avalaran los resultados. Claro, él no trabajó ese día. Lo bueno es que tampoco dijo que tenía pruebas que avalaran el fraude. No tiene nada, porque él no estaba ahí. Les está cayendo a cobre, les está cobrando unos reales, como un agente chimbo. Denle plata, gringos, que ustedes están acostumbrados a eso. Ahora ya llegan y le dan una condición allá de prestigio protegido. Ese es el problema de ustedes de aquí en adelante. Y no, y comenzará a cargar cajas en una... Estoy trabajando aquí porque es lo que les queda. Y serás desechado del pino por tus propios compañeros que te llevaron a eso. Reclámale a Rafael Ramírez, que te pague completo. Reclámale a lo que te van a llevar, porque dentro de tres meses pasarás la historia antes. Pasa como un traidor a la patria. Abandonaste el cargo para el cual juraste. Ante la Asamblea Nacional. Dejé alerta con este caballero. La oportunidad era en este comunicado y no sacó nada. Claro, recuerden. Recuerden que el plan es desconocer los resultados del 28 de julio. Que nuestro pueblo se expresó y votó para que el presidente de la república sea Nicolás Maduro Moros en los próximos seis años. Eso está muy claro. ¿Qué quiere la oposición? Que repitamos las elecciones hasta que la revolución pierda. No, no, pero ellos quieren que nosotros repitamos las elecciones y es avalado por algunos países. No, repitan las elecciones. Hacemos... No vamos a hacer ninguna otra elección. Aquí ganó Nicolás. Palabra santa. Y no vamos nosotros a hacer ninguna otra elección. Pero supuesto negado. Ejercicio de pesadilla. Hacemos elección. Si vuelven a perder, repítanla. Es hasta que ellos ganen. Son los niños consentidos de papi y mami. La niña, la Sayona terrorista. Está acostumbrada a hacer eso. La malacostumbraron en su familia. Entonces pasa del pino a engrosar la lista de los traidores a la patria. Que le ofrecieron a los gringos Villas y Castillo y no tiene nada. No tiene nada. Porque si él tuviera algo, tuviera que reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Porque fue lo que pasó en realidad. Lo demás es un montaje chimbo. Un montaje de lo que están acostumbrados ellos a hacer. Fíjense que hoy fue citado ante la fiscalía. El señor Inmundo González. No quiso ir. O sea, con un video donde se inculpa, pues. El mismo. Son muy inteligentes. Ellos se caracterizan por su inteligencia. Todo eso va a ser usado en un juicio. Todo, claro. Va a estar siendo citado. Más. Fue citado para mañana otra vez. Entiendo, ¿verdad? Creo que son tres veces. Y tres veces corresponderá a los órganos del sistema judicial tomar las decisiones que haya lugar. Aquí va a haber justicia. Aquí se acabó la mamadera de gallo. Se acabó. Se acabaron los perdones. Se acabaron los perdones. El que ataque a las instituciones, que asuma su responsabilidad, que las instituciones van a asumir la propia. El que ataque a nuestro pueblo, que asuma su responsabilidad, que serán denunciados, el que está amenazando a nuestro pueblo. Ya basta. Si algo quiere el país, no solo el chavismo, es que haya justicia. Y ustedes, señores de la oposición, no se dejen engañar por más tiempo. Los están vacilando. Mientras los vacilan y los engañan, hay gente haciendo negocio con eso. Pidiendo plata en nombre suyo. ¿Dónde está el cobarde de Edmundo González? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? La cobardía. Ahora, nosotros sabemos quién es Edmundo González, también lo hemos denunciado. Es un cobarde, es un asesino, y como todo asesino es, muy cobarde. Muy cobarde. Algún día, pues, desde El Salvador, y aquí en Venezuela, se abrirán los juicios respectivos, para ver la participación de la Embajada de Venezuela, dirigida por el pueblo Castillo, en la masacre de parte del pueblo salvadoreño. De una cuenta que está ahí. Que estemos alerta. Nadie se descuide. Cuidado con los fake news. Del Pino quedó desnudo. Ya entre ellos lo están masacrando. Ya te lo dije, Del Pino. No puedes confiar en esa gente. No puedes confiar en esa gente. Dile, ahora que te paguen, por lo menos este. Para que viva tres meses en los Estados Unidos. Bueno, compañeros, compañeras. El presidente tuvo una agenda bien movida. Fue a Miranda con las comunas. Maduro más. Fue a Carabobo. Un centro de cuidado para niños con condición extraordinaria. Allá en el estado Carabobo. Fue a la Guaira. Y a la Guaira fue un acto de reivindicación. De reivindicación histórica. De aquellos que fueron y pensando que tumbando la estatua de nuestro comandante. El monumento de nuestro comandante. Se nos iba a olvidar, Chávez. Están equivocados. Están equivocados. Están equivocados porque por ahí no es. Eso es lo que hace más bien es fortalecernos a nosotros. En nuestra claridad de lo que debemos hacer. Finalizaron los cuartos Juegos Mundiales de Cadetes. Venezuela 2024. Venezuela quedó tercero. Primero quedó Rusia. Segundo China. Venezuela tercero. Más de 500 cadetes del mundo estuvieron aquí en Venezuela. en estos Juegos. Y este 28 comienzan los Juegos Paralímpicos. Venezuela tiene 25 atletas en 9 deportes. Debo además recordar. Recordar. Que el miércoles. 28. Para la calle. Para la batalla. Para la victoria. A la victoria. Si hay alguna pregunta por favor. Saludos. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melania Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la Dirección Nacional del Partido. La primera pregunta tiene que ver cuál es el balance que se maneja de acuerdo a la activación de las estructuras de base. En lo que fue el buen desarrollo de la consulta popular. Y número dos. Cuál es el análisis de la nueva premisa opositora. Que tiene que la acta mata sentencia. Y si esto tiene alguna lógica jurídica o política. Gracias. Gracias. Melania. Ajá. Este. El día de domingo fue una cosa linda, hermosa. Siempre donde está el pueblo eso es bonito. Eso es creador. Creador. Demuestra, denota, denota entusiasmo, esperanza, esperanza, mucha alegría. El pueblo se siente que tiene el poder para tomar decisiones. Y que esas decisiones son vinculantes. Porque hay algunos que creen que asumir el poder es privilegio. No, no, eso no tiene nada que ver con privilegio. Es poder para hacer. Para lograr que se hagan cosas, ¿ves? Y lo del 25 fue extraordinario. Las estructuras del partido son parte de las estructuras también de los consejos comunales, de las comunas, los circuitos comunales. Y ahí estuvieron. Pero el protagonismo no era del partido, el protagonismo era del poder popular en toda su extensión. Nosotros solo nos sumamos a esta convocatoria y nos sentimos felices y contentos de haber participado junto a nuestro pueblo. Muy satisfecho. Extremadamente satisfecho. Con respecto al acta mata sentencia, se parece aquello al acta mata voto, ¿ves? Son pataleos de ahogado. En este caso de ahogada. Una sentencia del máximo tribunal, de la sala electoral, la sala competente para conocer cualquier desacuerdo que haya en temas económicos, no solo presidenciales, estaba circulando un video por ahí de los casos de América, donde el tribunal electoral fueron los que, en este caso, elecciones presidenciales. Pero en todos los países ocurre hasta para las elecciones de concejales, los que van al TCJ. Por ejemplo, en Colombia, cuando, tú recuerdas que cuando sacaron aquello de las fotocopias, fueron al TCJ, y llevaron las fotocopias, y ver cómo sacaban las fotocopias, al final contrataron a los de las fotocopiadoras, para que le hagan las elecciones. ¿O en Brasil también ocurrió? Brasil también ocurrió, Bolsonaro acudió. Después intentó un golpe de Estado, repudiado por nosotros, no, por la mayoría del pueblo y los pueblos de América. Caso contrario, en Venezuela están dando un golpe de Estado, desde los Estados Unidos. Y no escuchamos voces así de firmeza a veces. Los pueblos sí, los pueblos sí. Pero bueno, eso es parte de toda esta dinámica que llevamos adelante. No, no, acta no mata sentencia. Acta no mata sentencia, no, no. Más, es el desconocimiento de las leyes. Yo sigo retando, yo sigo retando a alguien que busque si el CNE, en alguna elección, el CNE publicó las actas. En cualquier elección, la que quiera. Reto a quien sea, pues, que busque antecedentes, que si el CNE publicó actas. Nosotros lo hicimos, el Partido Socialista lo hizo una vez, ¿verdad? Pero lo hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros la sacamos. No el CNE. Jamás ha publicado actas. El CNE publica resultados. Y si usted no está de acuerdo con esos resultados, ¿usted va a dónde? Debería ir primero ante el CNE. Son los recursos jerárquicos y recursos de reconsideración que establece la ley. Si el CNE le vuelve a decir que no, ¿dónde va usted? Al tribunal. Pero, ¿cuál es la prueba? Madre, ahí. Ahí sí usted tiene que llevar las actas. Para decir, tus resultados no concuerdan con mis actas. Pero como ellos no llevaron nada ante el TCJ, no hay ninguna sentencia, no hay nada más poderoso, más firme, más inapelable que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia por la vía de la sala electoral. Sentencia definitivamente firme. Firme que convalida los resultados después de un peritaje realizado por expertos nacionales e internacionales que fueron convocados por el TCJ. lo demás es patas de ahogado, de ahogada, malacrianzas. Las malacrianzas de una familia las está pagando Venezuela, o de la familia las está pagando Venezuela, o el pueblo de Venezuela, porque amenazan con violencia, amenazan con violencia. No van a poder. Yo creo que este pueblo tiene una conciencia extraordinaria de lo que significa la paz. Y la vamos a conservar. Gracias, Mírala. Gracias. La segunda pregunta la realiza Hugo Guanipa por Radio Nacional de Venezuela. Sí, muy buenos días. Saluda a toda la dirección nacional. Mi pregunta va en el sentido de ayer el ministro de Transporte, Velázquez Araguayán, anunciaba que la Guardia Nacional Bolivariana frustró el envío fuera del país de tres kilos de tres toneladas de cocaína. Sin embargo, desde algunos medios de la derecha y redes sociales han tratado de posicionar es de dañar la imagen del presidente de Entrasur, la empresa Entrasur y con Viasa para seguir, por supuestamente, afectar la imagen de nuestro país. ¿Qué opinión tiene desde el Partido Socialista Unido de Venezuela? Y otra pregunta, si el PSUV ha considerado crear una unidad o una vicepresidencia de ciberseguridad, ciberseguridad para tocar estos temas que en la actualidad el venezolano estamos viendo con lo que ocurrió el pasado 28 de julio y que ha venido sucediendo hasta ahora atacando puntos críticos del Estado para enseñar al pueblo, a la comunidad a enfrentar y cómo podemos desde el pueblo enfrentar este tipo de ataques que vienen desde afuera. Gracias. Bueno, es una pelea de todos los días de los organismos de seguridad por detener cualquier intento de pasar droga por Venezuela. Cualquier intento el Estado siempre responde. Creo que van 80 toneladas este año en el primer semestre creo que fueron 80 toneladas. ¿Tú sabes a los bolsillos de quién iba esa plata? La oligarquía colombiana, el narcoparaco Uribe, el narcoparaco Duque, el narcoparaco Pastrana, el narcoparaco Santos. Para ellos, ellos son los jefes de la industria de la droga en América y en el mundo y después quieren echarnos la culpa a nosotros. No, no. Nosotros más bien combatimos y no le damos cuartel a nadie que quiera pasar por Venezuela pero ni un mínimo gramo de cualquier droga. Ahora, tú sabes el destino de esa droga. Si alguien la hace es porque alguien la compra y la compra a Estados Unidos para mantener a su gente dormida. Ahora, yo a estas alturas ni en películas he visto que detengan a un capo de la droga en Estados Unidos. No hay capos de la droga en Estados Unidos detenidos. Qué raro. ¿Quién distribuye esa droga? Si son los mayores consumidores de droga del mundo. ¿Quién la distribuye hasta los barrios, a las comunidades? ¿Va en una bolsa clac? No. Una mafia organizada. Por aquí no van a pasar. Y la oligarquía puede decir lo que sea. Nosotros estamos satisfechos con el trabajo. Fue detectada, fue capturada y van a ser condenados todos los involucrados desde el primero al último. No hay contemplaciones y no hay miramientos contra la industria del narcotráfico que es Venezuela. No. Aquí, por aquí no van a pasar. Y el partido por supuesto apoya todas estas iniciativas. Unidad, mira, nosotros tenemos en discusión ahorita en la Asamblea Nacional ya en consulta pública la ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. Y lleva inclusive una de las recomendaciones de las consultas es que toquemos el tema del ciberfascismo. que le ha hecho tanto daño a través de la mentira de la persecución que puede meter en las redes. Hugo, cuánta mentira hay, cuánta basura creada y agarran y hacen una convocatoria y una marcha en Venezuela y se buscan unos youtubers. Fracasaron. No los he escuchado más a los youtubers hablando de marchas, de nada. el pueblo los derrotó otra vez. Fracasaron. Ellos farandulizan la política sectores de la derecha y se aprovechan que hay cuatro locos ambiciosos al frente de las empresas de las redes sociales. Cuando digo cuatro locos pueden ser cinco. Casi todos vinculados al sionismo que controlan y que ahora quieren dominar el mundo. Parecen aquella comiquita ¿cómo se llama? de Pinky Cerebro. No había uno que decía ¿qué vamos a hacer ahora? Dominar el mundo. Eso es lo que ellos dicen. Dominar el mundo. Y quieren designar presidente, desconocer resultados de elecciones y poner sus plataformas a la orden de atacar a un pueblo. A nivel psicológico, a nivel personal, a nivel colectivo, no les importa absolutamente nada. Pero bueno, ellos no se meten en un pueblo que no tenga nada. Ellos intentan hacer eso en los pueblos que tienen grandes potencialidades de recursos naturales. Ellos están metiéndose aquí ¿por qué? Porque ese sector opositor vende patria y les garantiza que le van a entregar a ellos los recursos naturales de Venezuela. Le van a entregar a Venezuela. Por ejemplo, por ejemplo, cuando llegó este señor del Pino a Colombia, lo recibió esta señorita P.O. P.O. primer apellido, primer nombre. El primer lugar donde fueron antes de ir a la Embajada de los Estados Unidos a la casa que la designó la Embajada de Estados Unidos, fueron atendidos por un ex directivo de Pacific Rubiales. Rubiales. Presa petrolera que opera en Colombia porque es parte del compromiso, es parte del compromiso. Después fueron a la casa de fueron atendidos por Palmieri para asegurarlo, ponerlo en los Estados Unidos para montar una nueva olla contra Venezuela. Entonces estamos curados de eso. Curados. Y si el partido tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, esto es una necesidad, buscaremos la forma de dar respuestas. Ellos trataron varias veces, Hugo, de meterse en la página del partido y nosotros, ¿tú recuerdas, Pedro, que yo les lancé un señuelo y lo agarraron y se lo comieron? Nos metimos en la página del partido. Mentira. Bueno, para con la gente de Nueva Esparta. y agarraron ese señuelo y con ese señuelo hicieron fiesta. Mentira, no se metieron. Pero trataron y han tratado. En la página del Mazo reciben no sé cuántos millones de ataques semanalmente. Las páginas de, que son, bueno, nuestras ventanas comunicacionales, pues, es el bloqueo completo. No van a poder con nosotros, nosotros nos vamos a adaptar y les vamos a dar una nueva pela a la oposición fascista que está al frente de esto. Gracias, Hugo. La tercera y última pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes a todos los miembros del partido. Distintos dirigentes de oposición han cuestionado la aprobación de la ley que fiscalizan las ONG. Aseguran que este instrumento legal representa una amenaza para la libertad de expresión y para el ejercicio de los derechos humanos en el país. ¿Qué decir al respecto? Por otro lado, durante las últimas semanas Venezuela ha sido señalada por el uso de las redes sociales. Sin embargo, en distintos países como Brasil se han tomado medidas en cuanto a la plataforma ex y el día de ayer en Francia fue detenido el fundador de Telegram. ¿Qué diferencia a Venezuela ante el mundo cuando ha sido atacada por limitar la libertad de expresión? Gracias. Gracias a ti, Ingrid. Mira, las ONG si las... Yo... Eso es... Eso es... Eso es como dicen elemental. Elemental. ¿Quién puede criticar una ley para controlar, fiscalizar el funcionamiento de las ONG? Los que usan las ONG como fuentes de financiamiento. Nada, es una ley muy... Es una ley muy transparente además. Y el que no la debe no la teme. Yo veía ayer que una ONG que se llama Provea, Jorge. Provea, dijo, sus directivos, porque ellos son un partido político. Ah, bueno, prohíbe que las ONG sean partido político. Eso no les gusta. Que Venezuela había batido los récords de detención de Pinochet. Lo dijeron ellos. Casi que no pusieron un estadio como Pinochet. Pero es lo que ellos dicen, ve. Se acabó el libertinaje con las ONG. No, no, se acabó el libertinaje. Cada quien que asuma su responsabilidad. El Estado no es el primero que hace una ley para regular las ONG, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Estados Unidos fue el primero. Claro, Estados Unidos fue el primero. Europa. Europa, sí. Europa prohibieron que Rusia financiara las ONG. que no las estaba financiando pero ellos lo prohibieron, pues. Mira, las redes, miren, los dirigentes opositores son los que son unos chulos, por ahí reciben financiamiento. Están defendiendo cómo se llama su platica. Hombre amenaza de muerte a Biden, Harris y Obama en las redes sociales. El sujeto fue identificado como Keith Lanton Hall y tiene 37 años. Se le imputan dos cargos de amenazas contra un presidente y un vicepresidente en ejercicio. esto podría condenarlo a 15 años de prisión. Imagínate tú si nosotros nos agarramos a todos y le abrimos juicio a todos los que han amenazado de muerte al presidente Nicolás Maduro. esto es lo que les gusta a la población venezolana, a lo que hacen los gringos. Ellos viven aplaudiendo lo que hacen los gringos. Nosotros si hacemos esto entonces somos los malos. Somos los malos. no, nosotros somos un país soberano somos un país soberano y vamos a seguir ejerciendo nuestra soberanía y nuestra independencia. La Unión Europea que se vaya a la base para todos no nos importa lo que digan. Que respeten a Venezuela. Exigimos respeto a Venezuela. Y vamos a aprobar las leyes que sean necesarias para preservar la paz en este país. La seguridad de los venezolanos y las venezolanas. Esto es de odiadores es de fascista es de fascista. Aquí se han metido con niños con la familia de la dirigente de base de nuestro partido. Mataron a dos compañeras por odio. Las asesinaron asesinaron a dos compañeros de la Guardia Nacional por odio. Ellos jugaron la oposición fascista esa jugó al mismo escenario del 11 de abril. Revisemos los escenarios del 11 de abril que ellos montaron francotiradores aquí no montaron francotiradores trajeron un sicario y actuaron contra su propia gente contra su propia gente y asesinaron a su propia gente igual hicieron con los francotiradores. ¿Para qué? Para echarle la culpa al gobierno. A estas alturas y leen no hay ni una sola denuncia pero ni una sola contra algún organismo de seguridad del Estado por lo que ocurrió aquí el 28 el 29 y 30 de 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 julio ni una sola hay. Los culpables están detenidos y hemos ido descartando y se están haciendo las averiguaciones de los asesinos pero fueron contratados por la oposición terrorista que dirige Alias Lazayo de los odiadores de este país contra eso está cualquier venezolano que tenga sentido común el odio no es el mejor camino no, no no puede ser lo que marque la forma de hacer política el odio ellos odian a todos los sectores humildes de este país pidieron sanciones bloqueos y ahora le quieren convencer a la gente que las sanciones de bloqueo las pedimos nosotros es la política ojalá resultado de todo esto y leen compañeros de los medios surja una oposición verdadera una oposición que ama este país que haga propuestas al país y si nos ganan una elección nos ganaron una elección lo que nos vamos a dejar nosotros es a complacer a los hijos de papi y mami no o a los débiles o a los tibios no, no lo vamos a complacer aquí ganó Nicolás el 28 y Nicolás Maduro va a recibir la presidencia el 10 de enero como establece esta constitución gracias compañera Ilene mira Venezuela está muy clara el 28 va a la calle a celebrar el primer mes de la victoria seguimos haciendo la invitación a los señores de la oposición vénganse con nosotros vengan a construir un país mejor sumemos fuerza para tener un país que sea una verdadera fortaleza en lo moral en lo político en lo ético en lo económico en lo social sumemos ese esfuerzo ahora de no poder sumar ese esfuerzo nosotros seguiremos adelante y pase lo que pase ustedes saben que nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela buena tarde así es la dirección nacional felicita la democracia expresada en la segunda consulta nacional asimismo anuncia gran movilización este miércoles a un mes de la victoria del triunfo del presidente Nicolás Maduro y se condena al ex candidato en Mundo González por no reconocer las institucionalidades democráticas y no acudir a la fiscalía con esta información nosotros vamos a retornar el contacto adelante adelante